Bajo mi punto de vista, si hay algo en lo que coincidimos el 99% de emprendedores digitales es que a la hora de empezar a emprender, siempre estamos buscando la libertad financiera. Queremos buscar no depender de nada ni de nadie, tan solo de nosotros mismos para ganar dinero. Y está claro que también todos los emprendedores o la mayoría tienen un sueño en su cabeza, como a mí me pasaba desde que era relativamente pequeño. Y es el llegar a conseguir comprarte un supercoche o comprarte el coche de tus sueños o comprarte un coche que te guste de verdad. Muchos de vosotros podéis verlo como un capricho, mucha gente puede decir ¡Buah! Es que ¿para qué te gastas tanto dinero en este coche? Pero realmente los que hemos pasado por ello sabemos que cuando te compras el coche que siempre has querido realmente lo que estás marcando es un tic en tu cabeza de lo he conseguido y es una recompensa por todo tu trabajo. Así que en el vídeo de hoy quiero explicaros cómo fue mi experiencia al comprarme un supercoche, al comprarme un coche de lujo cuando tenía tan solo 18 años. ¿Qué tal familia? Bienvenidos de nuevo al canal de Shooterino. Espero que estéis muy pero que muy bien. Como siempre te quiero agradecer que estés viendo este vídeo ya que eres una persona emprendedora, una persona que quiere salir de lo habitual, que quiere empezar a ganarse la vida por internet. Así que creo que estás en el sitio adecuado y te invito a que te suscribas. Tenemos un sorteo de 100 dólares activo en el canal con el único requisito comentar ahí abajo, darle like a este vídeo y como no, pues estar suscrito ya que es un sorteo para suscriptores. Como os digo en el vídeo de hoy os quiero contar la historia, os quiero contar, bueno pues os quiero contar un poco cómo fue mi experiencia de comprarme un Audi R8 cuando tan solo tenía 18 años. Realmente fue mi primer coche, ¿vale? Porque pues fue el primer coche que me compré. Quiero deciros cuánto me costó, quiero deciros qué impuestos tienes que pagar, cuánto debes ganar para comprarte un supercoche, qué porcentaje de tu dinero deberías gastarte en el coche de tus sueños, las ventajas y desventajas de tener un supercoche y por último la venta del vehículo, por cuánto lo vendí y absolutamente todos los detalles. Así que dicho esto familia, como siempre agradezco mucho que os dejéis un buen like en el vídeo y empezamos. Vamos a movernos al año 2018, ¿vale? Para los que me conozcáis de hace tiempo sabéis que pues por aquella época ya lo habíamos petado, ya había sido el boom de los piscineros, más o menos en 2017 pues nos dimos muy, muy a conocer. A finales de 2017 nos mudamos todos juntos a Madrid, se creó la famosa Squad Mansion y pues realmente ahí ya hicimos un boom brutal en YouTube. Lógicamente los ingresos pues se duplicaron, se triplicaron, empezamos a hacer muchísimas campañas, empezamos a tener muchísimo trabajo, empezamos a ganar más dinero de YouTube porque al final pues oye, habíamos dado el boom, habíamos pegado el pelotazo y una vez te das a conocer de una manera tan heavy pues lógicamente luego pues llegan las marcas y llega el dinero. Entonces, bueno, yo en 2017 fue el mismo año que cumplí 18 años, ¿vale? Yo cumplí los 18 en septiembre y si no recuerdo mal, en marzo o abril empecé a sacarme el carnet, ¿vale? Tardé un poquito, pero bueno, a los 18, ¿vale? Nada más terminé de sacarme el carnet, pues mi idea, ya que las cosas estaban yendo muy bien, ya que es como os digo, durante meses pues estábamos haciendo bastante dinero, habíamos pegado el boom, teníamos muchas visitas, teníamos marcas, trabajábamos con un montón de marcas, teníamos nuestras agencias, las cuales pues seguían trayéndonos trabajo, entonces la verdad que estábamos en una posición bastante, pero que bastante buena. Entonces yo ya empecé a pensar que quería comprarme un supercoche. Me estuve mirando de primeras, recuerdo, un BMW M2, ¿vale? Que la verdad que me gustaba bastante, pero a nivel visual pues quería algo un poquito más deportivo, también estuve mirando el M4, que también estaba muy chulo, estuve mirando Jaguar, bueno, estuve mirando varias marcas, pero no me decidía por ninguna. Hasta que, bueno, pues finalmente, tras pensarlo mucho, dije, vale, el Audi R8 ha sido siempre mi coche de mis sueños, yo tenía pensado gastarme en el coche unos 50 o 60 mil euros, pero dije, bueno, me están yendo muy muy bien las cosas y creo que puedo permitirme, creo que puedo darme un caprichito y comprarme un Audi R8, que ya veréis que no era tampoco un caprichito porque el precio es bastante elevado. Pero bueno, dije, venga, vale, me compro el Audi R8, pero lógicamente no me lo compré nada más sacarme el carnet, ¿vale? Es algo que tampoco os lo recomiendo, o sea, si tenéis la suerte de que pues ya lo he expetado a nivel financiero y no tenéis carnet, pues no os recomiendo que el primer coche que os compréis sea un supercoche, ¿vale? En mi caso, como os digo, me saqué el carnet y estuve en torno a los 3-4 meses con un Peugeot, si no recuerdo más era el 306 o el Peugeot 206, ¿vale? El típico coche pues de mi familia, ¿vale? Que era manual y pues era un coche que estuve con él 3 o 4 meses y la verdad pues estuve trayándome, tío, porque al final conducir pues realmente pues tiene su cosilla, sobre todo cuando estás empezando pues hay cosas que pueden darte más miedo y demás y yo pues gracias a Dios pues perdí todo el miedo y gracias a este coche pues pude aprender, pude practicar, pude conducir por todos lados y estar unos cuantos meses con él pues para tener la experiencia suficiente, ¿vale? Y ya pues llegó el momento de comprarme el Audi R8, ¿vale? Me lo compré más o menos en julio, un poquito antes de julio si no recuerdo más. Ya os digo, tenía 18 años, casi 19, pero todavía tenía 18. Y nada, lo primero de todo, vamos a la gran pregunta, ¿cuánto me costó, vale? Me hacía mucha gracia porque en la época había gente que decía que nuestros coches eran alquilados, ¿vale? O sea, está tú que yo me voy a alquilar un coche, voy a pagar un renting mes a mes y encima voy a presentarlo en mi canal como que el coche fuese mío, ¿vale? O sea, eso no lo haría jamás. Entonces, bueno, deciros de primera que el coche no era alquilado, lógicamente. Y pues el coche, os voy a decir, os voy a enseñar exactamente lo que me costó, ¿vale? Aquí lo tengo en pantalla, ¿vale? Modelo Audi R8, ¿vale? Matrícula de terminar, base imponible, ¿vale? Base imponible era lo que valía el R8 quitando impuestos y quitando todo, ¿vale? El R8 valía 73.000 euros, ¿vale? 73.000 euros era el precio que tenía el R8 de base, ¿vale? Pero claro, vivía en ese momento en España, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí en Andorra, pues es muy diferente a la hora de matricular un coche porque lo compré en Alemania. Entonces, pues llevaba dos impuestos, ¿vale? Primero teníamos el impuesto que es el IVA, ¿vale? Que es un 21%, pero en este caso, como es un coche y lo está haciendo con un concesionario, el IVA se hace con IVA REBU, ¿vale? Que en este caso, pues solo pagas una pequeña parte de IVA del beneficio que la persona haya tenido con el coche, ¿vale? O sea, que realmente el IVA no fue tanto, ¿vale? El IVA fueron unos 3.000 euros de IVA, ¿vale? Ya estáis viendo que el impuesto de matriculación, pues fueron 7.000 euros de un coche de 70.000. O sea, más o menos en torno al 10% del coche es lo que vas a pagar en matriculación. O sea, como os he dicho, 73.000 del coche, 7.000 de impuesto de matriculación y 3.000 de IVA. En total, terminé pagando por el Audi R8 unos 83.000 euros, ¿vale? 83.000 euros fue la cantidad que pagué por este coche. Deciros eso, que el coche no era alquilado ni era absolutamente nada. Entonces, bueno, muchos de vosotros podéis pensar, wow, shoot, pero este coche es carísimo. Wow, shoot, pero cómo te gastas tanto dinero en un coche con tan solo 18 años. Es verdad que tampoco voy a decir que me arrepienta, porque no me arrepiento de haberme gastado ese dinero ni de haberme comprado ese coche en ese momento. Porque, sinceramente, como os digo, era un momento muy bueno de facturación. Por lo cual, podía permitirme el coche. Generaba muy bien de forma mensual. O sea, estamos hablando de que a lo mejor un mes malo en esa época eran ganar 40.000 euros en un mes, ¿vale? Para que os hagáis una idea de por qué podía comprarme un supercoche. Porque, al final, yo creo que a la mayoría de youtubers no les gusta hablar de cifras. A mí no me importa hablaros de cifras libremente, ya lo sabéis. Y es lo que os digo, yo en aquella época ganaba 40, 50, 60 o incluso más en algunos meses. Por eso os digo que, al final, a la pregunta cuánto debes ganar para comprarte un supercoche, pues la verdad que, hombre, debes ganar bastante. Sobre todo teniendo en cuenta el precio del coche que te quieras comprar. Está claro que si te quieres comprar un coche de 10.000 euros, pues no es necesario que ganes 30.000 al mes, ¿sabes? Lógicamente, pero si te quieres comprar un coche de 80.000, pues sí que es bastante, bastante necesario, ¿vale? Entonces, pues eso, la verdad, no me arrepiento. Es verdad que el coche, pues, fue carillo. Sobre todo porque luego, al mudarme aquí a Andorra y ver lo que me hubiera costado el mismo coche aquí en Andorra, pues realmente me impactó bastante. Porque, claro, en España fueron 83.000, en Andorra no habrían llegado ni a los 75. O sea, más o menos para que os hagáis una idea de la diferencia que hay entre Andorra y España, ¿vale? Porque aquí en Andorra al final tienes que pagar, creo que era un 4,5% de matriculación, más luego otro 4,5% de IG, pero luego el IG te lo devuelven. Entonces, realmente acabas pagando un 4,5% y poco más. O sea, es bastante económico. Así que, bueno, también hay otra pregunta que quizás a muchos de vosotros os ronde la cabeza, ¿vale? Que es qué porcentaje de tu dinero debe de ser tu coche, ¿vale? Porque esto también creo que es bastante importante, lógicamente. O sea, yo no recomiendo a nadie que, por ejemplo, tenga 10.000 euros en la cuenta, pues que te compres un coche de 7.000, ¿vale? Porque al final te vas a estar descapitalizando y al final vas a estar teniendo tu dinero en un coche que al final puede perder valor en cualquier momento. Entonces, yo siempre a la hora de comprar un coche pienso que lo máximo que te debes gastar en ese coche es un 10 o un 15% de tu dinero, ¿vale? Para que más o menos lo sepáis. El dinero que tengas en tu cuenta del banco, pues gastarte en torno a un 10, un 15, como mucho, un 20% en un supercoche si realmente quieres comprártelo y te hace ilusión y es tu sueño, ¿sabes? Yo al final ya os digo que en ese momento, pues tanto que generaba mucho de forma mensual como que también ahorraba bastante porque no tenía prácticamente ningún gasto. O sea, vivíamos en Madrid y sí que teníamos algún otro gasto, pero realmente para lo que se ingresaba teníamos muy poquitos gastos y me lo podía permitir. Que también luego os digo, también existe la posibilidad de financiar el coche, ¿vale? Que yo también lo podría haber hecho, ¿vale? Pero en mi caso personal, pues, ni lo quería hacer ni necesitaba hacerlo. Pero conozco mucha gente o muchos youtubers que lo han hecho, que se han comprado un supercoche y directamente lo han financiado y lo van pagando poco a poco. Tampoco está mal porque al final si tú sabes que tienes un trabajo pues que te da dinero mes a mes y que vas a poder permitirte pagarlo pero tampoco te apetece descapitalizarte a lo mejor y gastarte pues un pico en un coche, pues puedes pagar una parte y la otra parte pues te lo financias, lo vas pagando en un año, dos años, tres años, lo vas pagando poquito a poco, mes a mes, que sabes que no te va a costar y también existe esa opción. Pero ya os digo que en mi caso esa opción no era ni de lejos, ¿vale? Ahora vamos con las ventajas y desventajas de tener un supercoche, ¿vale? A ver, a nivel ventajas creo que son bastante claras. O sea, tienes un supercoche, frontea es una locura, el coche está increíble, es precioso, corre un montonazo. O sea, yo creo que esa es lo mejor de tener un supercoche y luego pues también en mi caso que era un R8, pues a mí me encantaba mi R8, me encantaba absolutamente todo, el volante, cómo sonaba la música, hacerme viajes con él, irme a dar vueltas por ahí, o sea, era totalmente increíble. Pero realmente existen bastante desventajas a la hora de tener un supercoche, ¿vale? Primero de todo tenéis que tener en cuenta que aunque tengas dinero para comprarte el coche, el supercoche, luego también tienes que tener dinero para mantener el supercoche, porque en mi caso, por ejemplo, un R8 comía gasolina como nada, comía aceite como nada. Luego, aparte, los mantenimientos valen dinero. Luego, cada X, que si cámbiale las ruedas, que si cámbiale los amortiguadores, que si cámbiale las pinzas de freno, que si haga una revisión de aceite, y al final pues cada tontería que le haces a un Audi R8, pues te termina saliendo un pico. Ya os digo, o sea, yo he llegado a cambiar las pinzas del freno y gastarme 2.500 euros, he llegado a tener que cambiar 2 amortiguadores y tener que gastarme 4.000 o 5.000 euros. O sea que al final no es solo lo que te cuesta el coche, sino que es luego mantenerlo. Y ya luego, pues realmente la última desventaja que yo veía en mi caso con mi Audi R8 era el tema de la utilidad, ¿vale? Un Audi R8 es un coche muy bajito, ¿vale? Es un coche que literalmente estás a nada del suelo, por lo cual no lo puedes meter por cualquier lado, por lo cual te roza en muchos sitios, en muchos badenes, en muchas calles. Luego, aparte, pues tampoco tiene mucho espacio, el maletero es pequeño, o sea, para hacer la compra y toda la pesca. Y ya luego, para rematar, pues el tema de, pues como os digo, la utilidad a la hora de, por ejemplo, pues si tenía solo dos plazas, cuando venían amigos míos, cuando venían mis padres, cuando venían todos, pues me tuve que obligar a tener dos coches, ¿vale? Entonces, pues en la época tenía un Audi R8 como coche principal y luego pues te hubo que comprarme un Golf R como coche secundario porque realmente necesitaba otro coche para hacer la compra, para ir en mi día a día, para llevar a mis amigos, a mi familia. Y bueno, pues necesitaba otro coche, ¿vale? Porque al final un Audi R8, pues no te puede hacer de coche principal. Es verdad que lo usaba bastante y que me hacía muchas cosas con él, pero en muchos aspectos también me limitaba, o si quería irme a la montaña, o si quería hacer mil cosas, pues no podía llevarme el Audi R8. Entonces, que es lo que os digo, tiene ventajas, pero también tiene bastantes desventajas que uno también tiene que conocer. Entonces, bueno, vamos ya al final del vídeo, que es la venta del vehículo, qué hice con el R8, qué pasó con él, qué pasó con el Golf, qué pasó con mis coches. Pues es lo que os digo, el R8 me lo compré en España, yo ya llevaba varios años viviendo aquí en Andorra, era matrícula española y ya, pues yo no quería seguir teniendo ese coche porque digo, coño, vivo en Andorra, quiero tener mi coche a Andorrano, quiero poder personalizar mi matrícula y no quiero tener un coche de España, ¿sabes? Entonces, la jugada que hice fue la siguiente, ¿vale? Vendí mi Audi R8, ¿vale? A un concesionario, al cual con ese mismo concesionario era el concesionario con el que yo me iba a comprar el Audi RS3, el coche que tengo ahora, que es este, ¿vale? Y pues también un colega mío cercano, pues le vendí mi Golf R, ¿vale? Me acuerdo que por el R8 saqué unos 54, ¿vale? Más o menos, que ya os digo, teniendo en cuenta que el coche valía de base unos 70 y lo vendí en 54, pues después de 3 o 4 años que tuve el coche, tampoco me disgusta y como os digo, o sea, no era una venta de venderse a una persona, tirarme tiempo vendiéndolo, no, era entregárselo a la persona del concesionario y él ese precio me lo descontaba de mi nuevo coche, ¿vale? Entonces pues vendí el R8 por 54, vendí el Golf R por unos 30, ¿vale? O sea, en total saqué eso unos 80 y pico y lo que cogí fue comprarme el Audi RS3, ¿vale? Que es el coche que tengo ahora, que es un coche que me encanta porque aparte de que es un coche que tiene 400 caballos, que a nivel visual me gusta mucho por fuera, me encanta como es, tiene un buen maletero, son 5 plazas, realmente es como un coche de lujo pero mezclado con un coche utilitario, ¿vale? Que es lo que yo en todo momento había querido, porque al final tener dos coches, pagar dos seguros, pagar dos mantenimientos, pagar dos cambios de ruedas, o sea, tener dos coches también me conllevaba un gasto bastante grande Entonces tras mucho pensarlo dije, tío, pues me quito mis dos coches y me pillo algo medio con lo que esté más cómodo y fue lo que hice y la verdad que fue uno de los cambios que mejor me han venido Estoy súper contento con mi RS3 y la verdad que creo que es algo muy inteligente lo que hice Así que nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya molado esta historia, contándoos absolutamente todo sobre mi coche, cuánto me costó, tema de la matriculación, impuestos, cuánto debes ganar, qué porcentaje de tu dinero debe ser, ventajas, desventajas, el tema de la venta, o sea, creo que ha quedado todo bastante claro, creo que es un vídeo que puede aportar también bastante para los que tengáis ahí esa duda o para los que no supieseis sobre este tema Así que familia, espero que os haya molado este vídeo Recordad darle like, suscribirse, participar en el sorteo y nos vemos en la próxima, chao, chao